Amigos y hermanos de Talcahuano, soy Eduardo Durán, fui gobernador provincial en la región del Bio Bio y hoy quiero hablarles de mi amigo y hermano en la fe, José Aceituno. Él se está presentando como candidato a concejal por Talcahuano y en los años que lo conozco él ha demostrado ser una persona trabajadora con sólidos principios cristianos y algo muy importante en el servicio público en estos días, él es transparente y confiable, no los defraudará. Por eso invito a todos mis hermanos y amigos de Talcahuano a apoyar a José Aceituno como concejal de esta comuna. Que el Señor les bendiga.